El día 5 de junio de 1977 y durante unas horas, la CNT de Cataluña recuperó las rotativas de la Soli. Fue un acto simbólico pero importante, reflejo de una de las reivindicaciones de la Confederación. La recuperación de un patrimonio que forman parte importante las rotativas donde se imprimía solidaridad obrera y que el alzamiento fascista incautó al ocupar Barcelona. Días después se realiza una rueda de prensa en la que intervienen los miembros del Comité Regional y el que fue director de la Soli, José Peirat. Exactamente en 1904 es cuando Solidaridad Obrera se formó como Federación Local de Barcelona. Me refiero a Solidaridad Obrera, Entidad Obrera, Organización Obrera. Esta organización, Solidaridad Obrera, naturalmente necesitaba un órgano y el órgano tomó el nombre de la organización. Apareció pues Solidaridad Obrera en 1907 y en 1910 celebró un congreso en el Palacio de Bellas Artes y en este congreso la Organización Solidaridad Obrera se transformó en Confederación Nacional del Trabajo y en 1916 después de una larga randestinidad hicieron un esfuerzo para convertir el semanario Solidaridad Obrera en diario de los trabajadores a través de unas eventualidades muy dramáticas como fueran las de la dictadura de Primo de Rivera, como fue después el gobierno que llamábamos dicta blanca del general Terenguer, Solidaridad Obrera volvió a aparecer en agosto de 1930. José Peirat dio a conocer los argumentos necesarios para demostrar quién es el auténtico propietario de la maquinaria. Se adquirió un local en la calle Consejo de Ciento y se adquirió una rotativa del periódico La Libertad de Madrid. Esta rotativa se trasladó de Madrid a Barcelona y se instaló en estos talleres. No era una rotativa de primera mano, pero lo que sí eran de primera mano son las tres linotipos modernas, más bien dicho intertipos, que compró la organización. El servicio de estereotipas, el servicio de tipografía y todos los servicios que se necesitan en un periódico. Nos dimos cuenta que esta máquina no daba el resultado necesario y entonces se hicieron gestiones para comprar una rotativa en buenas y debidas condiciones y esto fue posible en virtud, digo en virtud, no debiera decirlo, en virtud de la subida de Hitler en Alemania. Los irrealitas, los que pudieron, se vendieron todos sus intereses y algunas de las máquinas que tenían ellos en sus establecimientos los enviaron a los diferentes países. La CNT aprovechó pues esto para adquirir una rotativa casi nueva y esta rotativa fue comprada en 1933-34 y fue inaugurada en 1935. Yo puedo hablar de todo esto porque en 1934 yo me encontraba formando parte de la redacción de solidaridad obrera. Durante el transcurso de la rueda de prensa se aclararon dudas y suspicacias que habían aparecido aquellos días en la prensa burguesa. Así pues, con la ayuda de José Peirat se demostró la pertenencia de las rotativas y maquinaria utilizadas hasta hace poco por el órgano del movimiento Solidaridad Nacional. Asimismo, se aclaró el proceso que la organización seguiría en adelante para conseguir la devolución de todo lo usurpado por el alzamiento fascista. Finalmente, miembros del Comité Regional explicaron el proceso de la ocupación. Como miembro del Comité de Cataluña de la FED, estuve en el mismo momento de la ocupación. Se realizó a última hora de la mañana, completamente, entraron los compañeros con un sobre, puesto que la puerta estaba cerrada en el tiempo de informar. Estaban los inocentes de los trabajadores de solidaridad nacional en la asamblea para discutir qué problemática lograron. Los trabajadores de solidaridad plantearon cuál era nuestro propósito. Estamos bien claros aquí que nosotros no teníamos nada en contra de los trabajadores de solidaridad nacional y que, por tanto, era únicamente una reivindicación en la asamblea más recuperar respecto a la solidaridad obrera. En ningún momento no funcionaba su estabilidad laboral. Lo que funcionaba era la usurpación de nuestra asamblea. Pasados estos primeros momentos de movición, tuvimos que organizar esta hora en que transcurría entre la ocupación y la construcción del pleno en los mismos locales de solidaridad. organizamos distintos jóvenes, entonces, tras estos primeros momentos, el pleno de la economía continuó en los locales de solidaridad obrera. Cuando estábamos iniciando de nuevo el pleno, entonces apareció la policía invitándonos a desalojar en el plazo de unos 10 años. ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? No dudamos que antes de la guerra, esto fuera de la CLT, ha habido unos acontecimientos, han tenido 30 años, 40, y entonces ahora, a textos legales, lo que está ahí es una usurpación. Parece ser que hay conversaciones por parte vuestra a distintos niveles para que esto de una forma legal y de una forma oficial se conceda la finca a si realmente pertenece. Hasta que no se consiga y se consuma esto a través de los causos legales, esto es una ocupación. Y por lo tanto, si hacéis el favor, debí de desalojar esto. Si no, las órdenes son chacantes de que habrá que desalojarlo. Otros medios. Nosotros seguimos discutiendo, se plantearon dos posturas. Una que era la de la resistencia pasiva, es decir, que si la policía quería echar a la gente, pues entonces nosotros nos quedábamos sentados y tenían que sacarnos. Otra postura era la de la resistencia pasiva. Puesto que el carácter de ocupación era absolutamente pacífico. Por esto, los comités formados vigilaban, además, en que no hubiese infiltraciones que pudiesen desvirtuar la acción. La policía volvió al cabo de 100 minutos más. Oye, de nada, ¿eh? Que el doctor, que ha dicho que hay allá, que tu hares, que... Pero a que hacer no haya nada legal y nada frito, han dado el tiempo hasta las 4, ¿eh? Volvió dándonos, progresivamente, distintos plazos, hasta que recibimos una llamada comunicándonos que en aquellos momentos venía un abogado de biología no civil y el secretario general, el compañero Enrique, indicándonos las últimas noticias a los excesos. Entonces, en cuanto pleno de Cataluña, acordamos, no desvirtuar, hasta tanto, no que estuviesen los excesos aquí, el secretario general y el abogado con las últimas noticias. La función es que entonces, el jefe de policía que estaba allí, nos dijo que ya no podía dar ni un segundo más, se volvían nosotros diciendo. He dicho que ya están desalojando, entonces ahora yo no me queda más en medio de que o desalojan con la escuela o me veo obligados a desalojar. Dado que no queríamos ningún tipo de violencia, ni ningún tipo de enfrentamiento, para no desvirtuar la acción, optamos por no resistir y nos por desalojar. Hubo eso que creíamos que la llamada de atención a la recuperación de suya soberana ya se había realizado. El acto del 5 de junio de 1977 no va a quedar como simple símbolo. El patrimonio de la CNT, creado por el esfuerzo de generaciones de cenecistas, ha de volver a la CNT. El patrimonio de la CNT, creado por el esfuerzo de generaciones de cenecistas, ha de volver a la CNT.